Hasta ahora sabemos que los zombies forman parte únicamente de películas de horror, las cuales son risa y diversión hasta que te topas con un acontecimiento similar en la vida real. Sabana Broderton, una mujer de 30 años residente de Myrtle Beach, Carolina del Sur, Estados Unidos, se encontraba cocinando galletas navideñas cuando un fuerte golpe en la entrada de su casa la alertó. Según WMBF News, antes de abrir, la mujer checó la cámara de seguridad de su sistema de vigilancia desde una aplicación en su celular y vio a un siniestro individuo moviéndose de forma extraña que intentaba ingresar a su hogar. El hombre, cubierto de lodo, meneaba su cabeza de un lado a otro y golpeaba la puerta con su cuerpo, hasta que cayó de espaldas al piso. La policía acudió al llamado y se llevaron de inmediato al sujeto al hospital, pues aseguraron se encontraba en estado crítico y requería atención de manera urgente. Existen algunas drogas que producen este tipo de estados comparados con el de un ser que no coordina y puede ser violento. La mujer consternada admitió que estuvo con su pistola desenfundada del otro lado de la puerta, porque creía que el hombre lograría entrar y tendría que defenderse, pensé que tendría que matarlo. Según las autoridades, el atacante no fue procesado, pues para una acusación legal se necesita una intención y el estado del hombre complicaría el esclarecimiento de la misma. ¿Crees que las leyes estadounidenses en cuanto a la aportación de armas son muy ligeras? ¿Qué habría pasado si la mujer le hubiera disparado al individuo? Mira el vídeo que compartió Sabana, con información de Fox News, entre líneas y WMBF News. Fotografía especial. Fotografía del texto, Goviz Next. Video, YouTube. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.